Continuamos, chavales, continuamos en el último mundo, ojalá, en el siguiente mundo, tío. Vamos a ver qué tal se nos da aquí. Venga. Vamos a ver, porque no veas, en el anterior hubo uno que me ha tocado un poco los cojones, tío. Qué barbaridad, ¿eh? Es una locura, tío. A ver qué tal. A ver qué tal, chavales. Me cago la puta, tío. A ver qué tal, chavales. Vale. Primera vez que entro, ¿eh? Primera vez que intento, vamos. Aunque mucho tiempo todavía, ¿eh? Acabo de empezar y mira, tío, que tampoco es que haya aquí... Tanto tiempo de caja, ¿eh? Vamos a ver qué tal, tío. Vamos a ver qué tal, tío. Vamos a ver qué tal, tío. ¿Qué tal, tío? Ay... ¿Qué ha pasado? No, bueno. Yo creo que eso es el final, ¿eh? Es la primera vez que me hago esto al final, ¿eh? ¡Vamos! Ya, como se nota que estoy fuera de... Que no tengo ni la cámara encendida, tío Y se nota que hablo poco, eh Hablo poquísimo, guillo No pasa nada, hombre No pasa nada, hombre ¿Ves? Llego más o menos al mismo tiempo aquí, tío Y como se nota que... No estando ni en streaming ni nada, tío Estoy como más relajado, ¿sabes? La verdad Le ha cagado ahí, guillo Ah, no, no es el último Vale, yo pensaba que era el último aquí, tío Se me olvidan las cosas después de comer Pasa nada Pasa nada ¿Y yo? ¿Ya? ¡Vamos! Segundo intento, ¿no? Segundo o tercer intento, tío ¡Dios! ¡Qué motivada! Guillo, ni tan mal, eh Es verdad Esta gente Esta gente Ya, esto es La motivada va a compensar con esto Verás La motivada va a compensar con este Con este nivel, guillo Verás lo que va a compensar, tú Claro Hostia, ¿y cómo hago yo? Vale, puedo hacer una cosa Ahí está Hacerlo así Andá, yo Qué alegría, cojones Madre mía, tú Para hacerlo así Yo esa parte no sé cómo hacerla rápido La verdad No sé cómo hacerla rápido esa parte Andá, yo Pasa nada, hombre No pasa nada Da igual, venga Vámonos ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Qillo! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! Yo, pues, ni tan mal pasé la primera vez, ¿eh? Que a lo mejor lo puedo hacer más rápido, sí. Anda. ¿Ve? Es lo que os dije. Yo en esa parte ni me puedo parar, ni me puedo hacer nada, tío. No, 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 no. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! Pero aquí ya no me la pela tanto. ¡Sorbe, hombre! ¡Sorbe, hombre! Te quedé ahí pensando, coño. ¡Sorbe, hombre! ¡No puedo ni hacerlo rápido, tío! ¡No puedo ni hacerlo rápido! ¡Qué cojones tiene este juego, eh! ¡Mira que lo he hecho bien, eh! ¡Tiene tu cojones, Guillo! ¡No puedo! ¡Mira! hostia me ha despistado la mierda del carter ese tío, me cago en la entrenamos Oh, man, man. ¿A dónde he tirado el TNT, cojones? ¿Ahora es el que tiene potencia aquí el aspirado este o qué? Vale, no me esperaba eso. Vale, no me esperaba eso. Vale, no me esperaba eso. Nada, voy a hacer como siempre porque yo no sé cómo lo he roto antes, tío. Vale, no me esperaba eso. Coño, puedo buggear eso, ¿eh? Vale, aparece un TNT ahí y no aparece el bicho. Vale, vale, vale. No ves la paciencia que hay que tener con este juego, ¿eh? Es increíble que hay que ir. ¡Ah, carajo! Esta vez lo he hecho todo al revés. ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah! 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 Aquí me hemos quedado, ¿eh? Perder un sitio donde no tengo que perder nunca, tío. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ve! 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 Apoye! Hemos llegado aquí ya rapidito Eso era lo que yo Lo que yo quería Y si llego ahí Mira Yo creo que así incluso voy más rápido ¿Sabes? No me ha dado Ha explotado pero no me ha dado Vale mejor El curioso Trece Un segundo menos No me voy ahora Vamos a ver ahora Te lo pido por favor Venga amaré Esa primera parte lo hago súper bien Lo hago súper bien Pero ya me falta la última parte Que eso está Toda inestabilidad Y no sabes por dónde pisar bien Tío Y eso es lo que me da Și Yo tampoco Yo no sé that could show Bahía No Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no No Yo no What had Se Aquí ya estaba yendo dos cincuenta por ahí, eh. Por favor, tío. Por favor. ¡Vamos, Dios! ¡Dios, y encima estoy! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío, tío! ¡Dios mío, tío! Mira cómo se me ve, chavales. Dale like, compartir el canal, suscribirse y que estéis... ¡Dios mío!